El aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo está cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio habitual de la naturaleza. Esto supone muchos riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida en la tierra. Los cambios de temperatura provocan cambios y precipitaciones atmosféricas. Esto da lugar a tormentas más intensas y más frecuentes. Provocan inundaciones y corrimientos de tierra, destruyen hogares, destruyen comunidades enteras y cuestan miles de millones de dólares. El agua potable cada vez es más escasa en diferentes regiones del mundo. Las sequías pueden provocar tormentas intensas, no sólo de lluvia sino de arena, porque mientras hay sequía en una parte del planeta, en la otra parte hay lluvia intensa. Pero la lluvia de esta parte del planeta provoca una lluvia de arena en la otra parte del mundo y causa que la tierra se degrade, que los desiertos expandan y que se reduzca la cantidad de tierra apta para el cultivo de alimentos. Todo esto provoca una serie de circunstancias adversas para nosotros los seres humanos, como por ejemplo, temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuerte, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambios en los ecosistemas, desaparición de las especies animales, aumento del nivel del mar, alimentos más encarecidos y poca producción de los mismos. Pero todo esto no es nada, absolutamente nada comparado con lo que ha de venir dentro de poco a esta tierra. Hoy llegamos a la prédica número 26 de la serie de Apocalipsis y estamos entrando al capítulo 8, a los versículos del 6 al 13 y nos corresponde a continuación estudiar la apertura de las primeras cuatro trompetas. No es la apertura sino el toque de las primeras cuatro trompetas. Si nos damos cuenta, recién acabamos de terminar el estudio de los siete sellos de Apocalipsis y ahora aparecen siete trompetas tocadas por siete ángeles. Veremos qué representan el toque de las primeras cuatro trompetas del Apocalipsis. Leamos Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Son siete ángeles que tocarán siete trompetas pero en esta porción leída estamos viendo un cuadro aterrador con las primeras cuatro trompetas. Hemos leído que hay granizo mezclado con fuego, mezclado con sangre, que hay estrellas cayendo a la tierra, que hay montañas ardiendo, que el mar se convierte en sangre y que incluso el sol y la luna se oscurecen en su tercera parte. Para comprender este pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer tenemos que ir a las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo y buscar los evangelios. Vamos al evangelio de Lucas capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo relacionado con la porción que acabamos de leer en Apocalipsis. Lucas 21 versículos 25 al 28. Y si ustedes tienen la reina Valera se darán cuenta que el título de esa porción de Lucas 21, 25 en adelante dice la venida del Hijo del Hombre. Y está hablando el mismo Señor Jesucristo. Leo para ustedes Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán como vidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y vean qué maravilla de versículo el número 28 dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca se dan cuenta men lo que dice Lucas 21, 28 cuando empecemos a ver todo esto que está sucediendo en vez de huir no tienes que tener miedo hermano ay es que otra vez el volcán de fuego ay es que ven el huracán en Miami hoy es que miren qué destrucción ay es que otra vez oh es que ya no hay agua miren que tanta lluvia miren el granizo oh está cayendo polvo del Sahara cuando todo esto empiece a suceder en vez de que tengas miedo Lucas 21, 28 el mismo Señor Jesucristo dice erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca gloria a Dios todo esto ocurrirá definitivamente hermanos estamos viendo como el cambio climático está trayendo destrucción a nuestro planeta hoy los inviernos son más intensos hay más destrucción por sequías el fuego consume grandes hectáreas de terreno y cuando todo esto se esté llevando a cabo será mucho más fuerte lo que viva el planeta y en ese momento Jesucristo dice erguíos y levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca los versículos anteriores del capítulo 8 de Apocalipsis quiero que regresen allí y se queden en Apocalipsis 8 para ir meditando en las escrituras en esa parte del 6 al 13 los versículos que hemos leído están detallando el toque de las primeras cuatro trompetas que son los primeros juicios de Dios pero si nos damos cuenta en la lectura que hicimos cada una de estas primeras cuatro trompetas trae un juicio sobre la naturaleza y no sobre el ser humano directamente nos da a entender que el ser humano va a sufrir indirectamente porque los juicios se dan cuenta son contra la naturaleza contra el mar, las aves contra la hierba, los árboles, el sol, la luna el mar, la tierra, etc. pero no se menciona al hombre pero el hombre definitivamente sufre si hoy ya sufrimos muchos en muchos países de Latinoamérica como Guatemala a causa de la escasez de agua potable pero lo que viene es aún peor así que estos primeros cuatro juicios son contra la naturaleza ¿se recuerdan de las plagas de Egipto? vamos a hacer una similitud entre Apocalipsis 8 y las plagas de Egipto del libro de Éxodo las plagas primero fíjense llegaron como una respuesta de Dios al clamor del pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios y estaban clamando Señor ten misericordia libértanos de la esclavitud aquí en Egipto ya no soportamos ser esclavos de Faraón y Dios tuvo misericordia escuchó la oración de los israelitas y mandó plagas en ese momento y Apocalipsis 8 las trompetas vendrán como respuesta de Dios al clamor de la iglesia que somos nosotros que estamos pidiendo la liberación de este mundo lleno de pecado así que hermanos en el caso de las plagas se desencadenaron por la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo de Dios y en el caso de Apocalipsis 8 el toque de las trompetas se desencadenará por la negativa del ser humano de darle la espalda a Dios al ser humano se le ha endurecido el corazón se le ha puesto el corazón como poncayo cuando uno toca guitarra por ejemplo o bajo uno puede saber uno está tocando la guitarra y cuando uno empieza a tocar guitarra en la mano izquierda normalmente uno la pone acá y empieza y con la derecha toca las cuerdas así o las frota como sea pero aquí con la derecha hace las notas la izquierda perdón y esta mano izquierda tiene que tocar esta parte de los dedos las cuerdas y cuando esta parte de los dedos está tocando las cuerdas los que aprendemos a tocar guitarra los primeros días y semanas sufrimos demasiado a veces ensayamos una hora y luego ya no ya no podemos ni soportar hacer esto sobre alguna mesa nos duele tanto el dedo pero luego al otro día ensayamos otra hora y al otro día otra hora y cuando sentimos nuestros dedos tienen callos están duros y entonces tocamos la guitarra excelentemente bien ¿por qué? porque ya el dedo está duro ya no le duele la cuerda contra la yema como ya no duele tiene callo está endurecido así pasa con el corazón de la gente que está en pecado te das cuenta a la primera vez que alguien está en pecado le duele le duele y dice ay otra vez estoy en pecado y le duele pecar la segunda vez que alguien peca le duele y dice otra vez estoy en pecado y le duele pecar pero de tanto pecar el corazón del hombre se endurece y le sale callo al corazón y dice ya no me duele pecar y el corazón endurecido se aparta de Dios aquel día en Egipto las plagas llegaron como respuesta al corazón endurecido de Faraón y hoy en Apocalipsis 8 el toque de las trompetas llega como respuesta al corazón endurecido de los seres humanos que viven en sus delitos y pecados del mismo modo que el juicio ocurrió en Egipto así ocurrirá en el tiempo presente pero esta similitud es profetizada por Mikeas el profeta Mikeas que habló en Mikeas 7 15 al 17 vamos a leer esa porción Mikeas 7 15 al 17 allí Mikeas está profetizando lo que vendría y dice Mikeas 7 15 yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto fíjense Mikeas está hablando del recuerdo de cuando el pueblo salió de Egipto y dice que ahora mostrará de nuevo y dice las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos lamerán el polvo como la culebra como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti lo que Mikeas está profetizando es que exactamente la misma figura de Egipto se repetirá de nuevo con el Apocalipsis capítulo 8 versículos 6 en adelante el toque de las trompetas entonces teológicamente podríamos hacer una conjetura que es válida y podríamos decir lo siguiente así como las plagas de Egipto fueron literales fueron reales Apocalipsis 8 será literal será real el Apocalipsis no debemos interpretarlo todo de manera figurativa en este caso Apocalipsis hay que interpretarlo de manera literal ¿por qué? porque nos da un ejemplo la Biblia en Éxodo cuando salen el pueblo de Israel de Egipto y Mikeas lo confirma con profecía y el Señor Jesucristo lo confirma en Mateo en Marcos y en Lucas que son los tres evangelios sinópticos y nos dice cuando todo esto esté aconteciendo gócense y alégnense nuestra redención está cerca así que esto es literal no es simbólico no es figurativo por otro lado el hecho de que Dios haya intervenido en el pasado librando a Israel de la mano de Faraón también nos hace pensar que literalmente Dios intervendrá intervendrá en el futuro librando a la iglesia de la mano del enemigo y del pecado se recuerdan que hace unos domingos estudiamos de los 144 mil sellados pues a estos que tienen el sello de Dios en sus frentes a estos no les tocarán las plagas del Apocalipsis 8 con el toque de las trompetas pero la iglesia si bien es cierto que pudiera estar pasando esos momentos difíciles será resguardada como Dios guardó a Israel de la mano del Faraón gloria a Dios por eso notemos entonces que en aquel tiempo allá hace muchos años en la época del diluvio la tierra fue castigada y los seres humanos aniquilados por agua pero en el futuro cercano la tierra será aniquilada y el ser humano aniquilado con fuego que están haciendo hoy las grandes potencias mundiales preparándose para una guerra nuclear no sólo se están preparando muchas naciones ya están preparadas muchas ya están ensayando con lanzamiento nuclear y eso provoca fuego y el fuego destruye así que vamos a segunda carta de pedro capítulo 3 versículos 6 y 7 que dice segunda de pedro 3 6 y 7 segunda de pedro 3 6 y 7 el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos cuando será eso el día del juicio el día de la perdición de los hombres impíos tú no eres un ser humano impío tú eres un ser humano lavado por la sangre de Cristo Cristo perdonó tus pecados por lo tanto a ti no te espera la destrucción de fuego como a los hombres impíos que dice segunda pedro 3 7 regresemos entonces a apocalipsis 8 que nos tiene aquí reunidos y vamos a ver la apertura o el toque de las primeras cuatro trompetas vamos a verlo para allá apocalipsis 8 7 posen su mirada ahí y leo para ustedes el primer ángel tocó la trompeta y que hubo granizo y fuego mezclados con sangre y ahora presten atención a esto fueron lanzados sobre la tierra fíjense el granizo estaba mezclado con fuego y con sangre y fue lanzado a la tierra y que pasó y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde ¿cuánta parte de los árboles? tercera parte si el mundo tuviera 100 árboles se quemarían 33.3 árboles eso es bastante tercera parte de los árboles y además se quemó toda la hierba verde wow se imaginan ustedes cuando el primer ángel toque la trompeta caerá granizo caerá fuego ¿por qué? el fuego de lo nuclear de las bombas que se estarán lanzando las naciones más el granizo de Dios y se quemará la tercera parte de los árboles una guerra nuclear quemará destruirá prácticamente la tercera parte del planeta y toda la hierba verde no habrá alimento entonces la consecuencia de este primer toque de trompeta es que habrá juicio sobre los árboles y sobre la hierba pero esto afectará de manera indirecta pero de manera real a todos los seres humanos porque no habrá cultivos ¿qué se podrá cultivar? nada será un grave daño para las bestias del campo estarán sin alimento sin duda un desastre ecológico sin precedentes vamos a la segunda trompeta Apocalipsis 8 8 y 9 que dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado estada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre se dieron cuenta ahí la tercera parte del mar antes fue la tercera parte de los árboles ahora la tercera parte del mar sigo leyendo y murió que la tercera parte de los seres vivientes que estaban ¿dónde? en el mar y escuchen y la tercera parte de las naves fue destruida el juicio de la segunda trompeta es impresionante porque una gran montaña dice que cayó sobre el mar ¿qué es una gran montaña cayendo sobre el mar? un meteorito un meteorito inmenso cayendo sobre el mar y al caer sobre el mar provoca grandes tsunamis grandes vibraciones marinas y eso hace hundir a la tercera parte de los navíos ahí hay embarcaciones que traen alimento combustible que llevan traen o sea la cadena de suministro se va a alterar se muere la tercera parte de los seres humanos que están en el mar se muere la tercera parte de los peces ya se destruyó los árboles la tercera parte se destruyó la hierba en su totalidad se destruyó la tercera parte del mar se cayó la cadena de suministros ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a hacer? tercer toque de trompeta Apocalipsis 8 10 y 11 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera oigan otra vez la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte oigan otra vez la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ¿se dan cuenta cómo va la destrucción? primero los árboles y la hierba segundo el mar los navíos y la tercera parte de los hombres en el mar y los peces tercero cae un gran meteorito una estrella gigante sobre la tierra que se llama Ajenjo y el Ajenjo en la Biblia y en toda la historia está tipificado con veneno con amargura también y con muerte obviamente veneno amargura y muerte este tercer toque de trompeta se va a la tercera parte de las aguas dulces las aguas saladas ya están contaminadas ahora las aguas dulces y el agua queda amarga ¿qué significa eso? todo el poderío nuclear cayendo sobre ríos sobre lagos sobre todas las aguas dulces y se vuelven amargas venenosas de muerte hermanos el mundo está así a un paso de llegar a eso la locura de muchos gobernantes hoy mismo en esta fecha del siglo XXI está así en vilo a un paso de dar cabida a los toques de las trompetas porque no pensemos que van a ser eventos extraordinarios y extrasensoriales y que vamos a ver a un ángel con alas volar y su gran trompeta no es todo lo que está sucediendo en el planeta lo que está encaminándose a esto nada más que esto es una profecía de lo que hoy está pasando cuarta trompeta Apocalipsis 8 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida otra vez la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche ya se arruinó la vegetación ya se arruinó el mar ya se arruinó la cadena de suministros ya se arruinaron los mariscos ya se arruinó el agua dulce ya la tierra está prendida en llamas en su tercera parte y ahora el sol se oscurece la luna se oscurece no hay resplandor del sol si el sol se oscurece la luna que lo refleja se oscurece estrellas empiezan a caducar y el ser humano a merced de las primeras cuatro trompetas del apocalipsis esto implica un juicio contra la naturaleza pero el juicio contra la naturaleza implica un juicio indirectamente contra el ser humano no es directo el juicio pero el ser humano va a sufrir demasiado apocalipsis 8.13 hay una pausa y miré dice Juan Juan escribe verdad y miré y oí volar a un ángel por en medio del cielo Juan está viendo la imagen y el ángel decía ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles Juan dice wow esto es increíble todo lo que está pasando en la tierra y ahora ve a un ángel volar y antes de que suene la quinta trompeta Juan se duele en su corazón y dice ay 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 tres ayes faltan tres toques de trompeta la quinta sexta y séptima y Juan esboza un ay por cada trompeta que falta porque sabe que se viene la destrucción total como quien dice pobres 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 los habitantes de la tierra antes de que los ángeles hagan sonar las tres trompetas restantes está esta pausa para advertir al ser humano que todavía queda en la tierra para ese entonces que viene lo peor se acerca lo peor esto resulta muy serio es peluznante pero especialmente si se tiene en cuenta que los primeros cuatro toques de trompeta han sido tan destructivos pero no han sido contra el hombre y ahora sí el quinto toque de trompeta será contra el hombre quieres tú saber cómo es el infierno yo sí para no ir en el quinto toque de la quinta trompeta sabremos cómo es el infierno lo estudiaremos el próximo domingo si Dios nos da vida y salud veremos cómo las huestes de demonios salen del abismo porque un ángel lleva la llave abre el abismo y las huestes de demonios salen como langostas a la tierra y tienen la orden de no atacar a la naturaleza ahora sólo al hombre y tienen la orden de no matarle el hombre ansiará la muerte pero no morirá será una probadita del infierno que es una llama que arde eternamente que es una tortura eterna y el hombre estará así en el quinto toque de la quinta trompeta lo estudiaremos el próximo domingo sin duda estos juicios están obligando al hombre a enfrentarse a la realidad de que el hombre no es el dueño del planeta el hombre cree que es el dueño pero no lo es el dueño del planeta es el creador Dios todopoderoso el hizo todo lo que existe pero el hombre ilusamente cree que es el dueño del planeta el hombre piensa que tiene el control de la humanidad el hombre piensa que está a punto de clonar al ser humano el hombre piensa que está a punto de quitar al ser humano de escena y que las máquinas entren a escena pero esa soberbia del humano vendrá al suelo cuando los juicios de Dios empiecen a sacudir este planeta en ese momento Lucas 21 28 erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca que bueno que en medio de toda esta circunstancia difícil podemos confiar en Dios y podemos saber que Él es nuestro pastor y que no nos va a dejar ni un momento que no nos va a dejar a dar a a